hola buen día mis amores cómo andan bienvenidos un día más a este especial de recetas saludables para chicos así que hoy vamos a hacer una merienda saludable alfajorcitos de avena bañados en chocolate no bañados en chocolate con dulce de leche bien rico bien rico para tomar la leche con los chicos así que espero que les guste mucho este vídeo y vamos ya con la receta yo acá tengo 150 gramos de azúcar le voy a poner los 200 gramos de manteca que no esté bien refrigerada por favor esté bastante pomadita así es más fácil de de unir le vamos a agregar el huevito tengo 250 gramos de azúcar 200 gramos de manteca pomada y vamos a ir uniendo todo esto como podamos vamos a terminar de batir y ahora si agregamos el huevo y seguimos mezclando todas las pastachutas 270 gramos de harina 4 ceros 30 gramos de cacao amargo una cucharadita de polvo de hornear 200 gramos de harina de avena así en en hojuelitas y una pizquita chiquita de sal vamos a revolver todo bien esto para después añadir a la otra preparación proceder a integrar la manteca con el azúcar y con el huevito con todo con el azúcar y con el huevito con todo y así vamos uniendo hasta que se forme una masa pues desde el azúcar y con el huevo con el huevo con el huevo con el huevo de mars miren lo que es esto, miren lo que es esto, la vamos a llevar hasta que se enfríe, así, bueno, yo ya tengo para que se esté refrigerando la masa en la heladera, así que vamos a esperar un ratito, mientras voy precalentando el horno, tranquila, poniendo las plaquitas, todo, para estar más listas, y bueno, seguimos con la receta. Acá está mi masita hermosa, miren lo que es esto, vamos a ponerlo. Un otro papelito de manteca, por arriba, vamos a ir amasando despacio, esto es muy parecido a la masa de las caritas de papas, ¿se acuerdan? Que es como una masa así, muy frágil, bueno, igualito, lo que vamos a hacer es tratar de que no se nos rompa, esto lo pueden hacer con papel manteca, como lo estoy haciendo yo, o también con papel film, vamos a amasar bien, estirar la masa bien, para que se vaya estirando lo más finito que se pueda, con el mismo vasito que hicimos las caritas, vamos a hacer los alfajorcitos, vamos a cortar así, lo corto con este porque me gustó la medida, ni muy grande ni muy chico. Nuestros alfajorcitos, ven ahí, me quedaron bastante gruesos y gruesos, lindos, mira que lindos, los vamos a poner en la platita, así, de a uno, Ya está, vamos a ir. Bueno, ahora sí, ven que están todos, los llevamos al horno, no mucho, los vamos viendo y los vamos a ir dando vuelta. ¡Gracias! 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 Tenemos nuestros alfajorcitos en el horno, les voy a mostrar. Acá, estamos fundiendo chocolate, chocolate amargo. ¡Gracias! Una vez que se están enfriando un poquitito, le ponemos dulce de leche, una linda capita dulce de leche. Un toque sin, lo pueden bañar todo si quieren, con el choco-choco. Ahí, y ahí, miren lo que es esto, y así con todos. Y así nos quedan nuestros alfajorcitos riquísimos de dulce de leche, de avena, con cacao amargo y chocolate derretido por arriba. No me digan que no es una delición. Lo voy a llevar un ratito a la heladera para que se me enfríe el chocolate y después lo vamos a probar. Espero que les haya gustado mucho esta receta, que la hagan porque es muy rica y muy fácil de hacer. Consejito, porque me acaba de pasar. Déjenlo muy poquito en el horno, porque yo lo dejé un poquito más de 10 minutos y me quedó como un poquito durita la masa. Así que déjenlo muy poquito, muy poquito. Pero después de gusto está buenísima, está riquísima, me encantó. Así que la re recomiendo. Y nada, y eso. Por favor, déjenme en los comentarios si les gustó esta receta de la merienda saludable. Así que compartan el video si les gustó, déjenme un like, así de arriba, o un comentario que les parece este video. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con más recetas saludables para los niños. Les mando un beso grande y no se olviden de seguirme por las redes sociales. ¡Chao!